Gracias por continuar con nosotros, ya estamos aquí en nuestra sala que inicia el café de diario 55, este que es el escenario más participativo y más democrático para el que quiera participar, solamente tiene que conectarse con nuestra producción y aquí estaremos nosotros prestos para recibir, aunque ya tenemos un proceso el próximo domingo y la agenda está totalmente llena, pero este ha sido el escenario para que los candidatos de todos los partidos vengan a presentar su propuesta, el más abierto y participativo de los programas de este país, el diario 55 y su café, Chichi Beliar. Mi segunda casa. Así es, hermano, buenos días, Fran, buenos días. Saluda a un gran amigo, a tu padre. Ese saludo, siempre que usted le manda su saludo le llega y yo no tengo ni que decirse porque está viendo el programa. Yo sé que sí, así que un abrazo, siempre un buen anfitrión las veces que hemos ido a su casa. Chichis, explícame esto. Todo lo que ha pasado en este proceso, tú que eres un dirigente político que estás activo, que eres candidato, que eres regidor, todo esto que ha pasado y lo que posiblemente pudiera pasar, vamos a hacer, como le dicen ahora, un pequeño briefing de esta situación. Mira, lo que ocurrió en el país el 16 de febrero fue lamentablemente una de las cosas que vamos a tachar de negro en la historia política de la República Dominicana. Lamentablemente nos embarcamos en un proceso con muchas esperanzas, donde apostamos todo al sistema automatizado, el voto automatizado. Confiamos en una junta electoral que nos garantizó un proceso y lamentablemente las cosas no resultaron. Yo creo que independientemente de que la tecnología sea vulnerable, yo creo que también la tecnología te da las herramientas para tú evitar ese tipo de, ¿cómo se diría?, de hackeo. Y creo que se fue muy ligero, no sé si inocentemente o conscientemente, para que sucediera esto y nada, ya conocemos la historia. Esa es la parte negativa, de que tuvimos que invertir un dinero que el país tuvo que gastar para realizar ese proceso electoral. Pero la parte positiva es que eso llamó la atención y despertó ese gigante que dormía, que se llama la masa silencio, esa sociedad civil que se empoderó, que empezó a protestar, que empezó a reclamarle a las autoridades de la Junta Central Electoral que dieran una explicación sincera de lo que había sucedido, para que esto no vuelva a ocurrir en la República Dominicana. Creo que esa protesta, evidentemente que afectó mucho al gobierno, y la forma en que el gobierno manejó el tema posterior a las elecciones del 16 de febrero, no ha sido la mejor. Ustedes fijan que han sembrado el odio, han sembrado la... hablan de manera irritada, denotando a las personas que están protestando, a un punto de que la sociedad se dividió. Pero, ya si tú dices que a la Junta Central hay que darle una oportunidad, entonces tú eres gobiernista. Pero si tú dices que la Junta debe renunciar, entonces tú eres oposición. O sea, ya no hay un punto medio en la razonabilidad de tú emitir un criterio sensato, porque dividieron el país, y eso es peligroso. Tú sabes, me río porque yo fui crítico desde el inicio de la selección, crítico con las máquinas, y ahora lo que quiero es que el país no se meta en un problema, que salgamos del problema. Y el otro día me fui a pelar y mi babero me dice, no te quiero pelear, y le pregunto por qué. Dicen, porque tú estás con el gobierno defendiendo la Junta. Y le digo, no, no, nada que ver. Tenemos que hacer que este país salga de este fango. Mira, yo he visto situaciones, incluso en grupos de WhatsApp, en grupos de WhatsApp, que la gente se ofende por una posición política. Señores, la política pasa y vamos a durar tres años ya sin hablar de política, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y para los actores que íbamos a participar en las elecciones, sino un reto para la sociedad. Entonces yo creo que ya debemos madurar como ciudadanos y entender que usted tiene derecho a protestar si usted no está de acuerdo con algo. Y ojo, fuimos ejemplo mundial de protestas. Por ejemplo, en Chile, que es un país que en principio es mucho más educado y con una economía más estable que la de República Dominicana. Bueno, pues hubo protestas que hasta destruyeron el metro. En Argentina pasó lo mismo. Entonces nosotros hemos sido un ejemplo, como país tercermundista que somos, dimos ejemplo de protesta cívica. O sea, que debemos sentirnos orgullosos de la manera en que se protestó. Yo creo que ya debemos hacer conciencia, esperar que el domingo todo fluya bien y temprano ejercer nuestro derecho al voto. Yo creo que todo ciudadano debe levantarse y ejercer el derecho al voto. Yo creo que esa va a ser la verdadera protesta. Va a ser no solamente ahora el 15 de marzo, sino también en mayo en las elecciones presidenciales y congresuales. Estas elecciones no han cojeado, Chichi, porque nosotros tenemos ley de régimen electoral, ley política de los partidos. Y como que hay cosas que quedaron pendientes y se dejaron para última hora. Hoy estamos discutiendo todavía un procurador electoral, un fiscal, cuando esto debió llevarse a las instancias correspondientes. Porque si estamos abogando porque se cumpla la ley, esto es anticonstitucional. Mira, lamentablemente nosotros tenemos legisladores que usamos mucho el copy-paste. Aquí somos muy modernistas. No, que tenemos que tener leyes que estén a la vanguardia de los nuevos tiempos. Pero yo no puedo pretender preparar choferes de trenes si yo no tengo trenes. Yo creo que hay que hacer una estructura primero. Debemos ir paso a paso, debemos ir avanzando. Porque realmente la ley no es mala. La ley es buena. El problema es que la ley necesita mucho soporte. Y fue una ley que se hizo a vapor para quedar bien con una sociedad. Porque si bien es cierto que la ley de partidos tiene más de 10 años discutiéndose en el Congreso. Bueno, pues yo creo que hace 10 años deberíamos estar también discutiendo otras cosas que eran necesarias para la aplicación e implementación de esa ley. ¿Qué haría un fiscal? Porque, por ejemplo, yo he vivido procesos. Yo me tiré como 50 procesos en el PRD. Y recientemente viví uno y yo digo, en el esquema que nosotros tenemos electoral, Tribunal Superior Electoral, como que yo no logro poner, encajar un fiscal. Como imagínate que tú salgas, regidor, que tú ganes y tú quieras impugnar. Es porque tú sientes que no te contaron los votos, que te pusieron un palito. Es lo que sea. Exacto. ¿Dónde entraría el fiscal si tú simplemente haces una impugnación ante la Junta? El proceso es normal. Y después vas a la segunda. El fiscal es un supervisor que debe garantizar porque no se viole la ley. Ojo. No tiene que garantizar que se cumpla la ley. Sino debe garantizar que no se viole la ley. Es como un policía del proceso electoral. Entonces, ¿qué resulta? Se supone que debe ser una persona imparcial. Pero cuando tú me dices a mí que porque hicimos esa ley no tenemos las condiciones, no tenemos una estructura de fiscales electorales. Bueno, pues vamos a poner los fiscales actuales que están para que funjan como agentes electorales. Sí. Hasta cierto punto es positivo. Pero ¿hasta qué punto yo estoy poniendo a que el que va a fiscalizar es parte de una estructura política? Entonces, es muy delicado ese tema porque el procurador es un empleado del gobierno. Es nombrado por el gobierno. Y si bien es cierto que tenemos la carrera, los concursos, todos sabemos también cómo se maneja eso. Y hay también el acceso de que ponen las personas, los compañeros que entienden que son los que van a servir para ello. Pero hay una policía electoral. Tú que hablaste de policía. ¿Y por qué no usamos esa policía para hacer cumplir la ley? Mira, lo que pasa es que hay una diferencia entre policía y fiscal. Recuerda que el fiscal es el que va a someter. El fiscal electoral va a tener la misma función que un fiscal normal. La función del fiscal es investigar y acusar. Y la policía es el órgano constreñidor, el cuerpo represivo de las elecciones en este caso. Pero vuelvo y te digo, entonces también tenemos que la policía que va a actuar y los fiscales que van a actuar no tienen la credibilidad que la sociedad necesita o por lo menos se percibe que no tienen la imparcialidad para aplicar la ley o mantener o lograr que las cosas se hagan de manera correcta. Es un reto muy difícil que tenemos. Bueno, pues vamos a beber un poco de café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en este país. Café Santo Domingo. No me sientan en mi casa que yo me voy a llevar esta taza y así cuando yo le traigo mi taza. La traigo fregadita. Seguimos, Frederic, o vamos a comerciales. Bueno, Chichi, vamos entonces a la pausa para que hablemos ya del Partido Reformista, de cómo va este proceso, que está a la vuelta de la esquina el próximo domingo. Está en la esquina ya, no a la vuelta, no está en la esquina. Y veamos la situación de Santiago, media extraña, que de verdad, yo del 98 he vivido todo. Y la cosa más extraña que yo no he podido entender es esto que estamos viviendo ahora. Publicidad, ya volvemos. Seguimos aquí en el Café de Diario 55, en la casa Chichi Beliar. Es regidor, candidato a esa misma posición por el Partido Reformista Social Cristiano, que va como el llanero aquí en Santiago. Usted va un solito. Mira, nosotros somos la candidatura de la dignidad, la candidatura de la vergüenza. Yo siempre, cuando venía anteriormente al proceso electo, le decía que Papito Cruz no es un candidato improvisado, un candidato que nosotros promovimos, que le exigimos que asumiera la candidatura, y durante casi un año hicimos un levantamiento de Papito en el Bajo. Nosotros, como fuerza política, una de las grandes cosas que se nos criticaba era que éramos un partido bisagra. Entonces, cuando en el proceso del 2016, el ingeniero Antún rompió con el gobierno, entonces la gente decía, no, ustedes no van a romper nada, que al final van aliados. Bueno, pues nos fuimos solos, nos la jugamos. Entonces, ahora la gente era, no, que ustedes van a volver a aliarse. Entonces, ven acá. O sea, el partido le dio la oportunidad a la juventud. Yo soy parte de esa oportunidad. Y muchos jóvenes también que a nivel nacional, como el caso de Odalis Vega, que es el candidato, uno de los alcaldes más jóvenes del país, de Atomayor. Entonces, el partido reformista no venía relajando. Y para nosotros en Santiago, enfrentar una candidatura de manera independiente, solos, yo creo que es satisfactorio. Sobre todo, nos da la suficiente calidad moral de decir, nosotros estamos dispuestos a enfrentar. Nosotros somos la única candidatura que nosotros no tenemos un candidato a senador, un candidato presidencial, un candidato vicepresidencial, que haya venido aquí a levantarle la mano al candidato de nosotros. Nosotros no necesitamos que tengan que empujarnos para nosotros poder prender. Oye, está hablando feo, como dice un amigo mío que es cristiano, cuando a mí a veces se me van mis cositas, que me dice, Edison, está hablando feo. Entonces, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que hay otro candidato que hay que empujar? Bueno, yo te voy a decir, la candidatura de Papito Cruz, desde que nosotros iniciamos, hemos tenido un efecto muy positivo. Las personas han aceptado su candidatura. Es el único candidato que tiene propuesta y que la ha llevado a todos los sectores vivos de la ciudad. Es mejor candidato. Con propuesta clara. No es improvisando. Entonces, yo creo que después del 16 de febrero, muchas personas tuvieron un lapso de tiempo para integrarse, porque quizás en aquel entonces no había suficiente tiempo para integrarse a la candidatura. Y si nosotros estábamos bien en ese momento, ahora estamos mucho mejor. Mucha gente me dice, sí, pero es que hay unas encuestas. Y le digo, tú que eres un dirigente político, lo vas a entender. Es imposible tú medir una candidatura al síndico, sobre todo en la demarcación de Santiago, tan compleja, donde tú tienes ocho candidatos alcalde, independientemente de las posibilidades reales o no, son ocho candidatos alcalde donde cada uno está presentando 41 regidores. ¿Qué te dice eso? Para tú medir realmente la posición de un candidato individual, tú tienes que medir a los regidores individuales. Porque muchas personas pueden decir, bueno, yo simpatizo con Fran, pero voy a votar por él. Esos números yo no los creo. Creo que la verdadera encuesta va a ser el 15 de marzo. Nosotros estuvimos en las urnas el 16 de febrero y sabemos lo que estaba pasando en las urnas. Es una cosa tan extraña, tan extraña lo que se está dando en Santiago, que ni siquiera se ha podido como... Las campañas a veces se monopolizan entre fulano y prensito. Se polarizan. Se polarizan. Y en esta ocasión tú ves un asunto abierto. Como que no. Lo mismo que pasa con las presidenciales. Tú dices, bueno, Luis está aquí, pero ¿cuál es el contendor? ¿Leonel o es el penco? Como que tú ves esa... No hay esa polarización. Y lo mismo pasa en Santiago. Mira qué es lo que pasa. Aquí la gente está convencida. Primero, está muy clara de lo que no quiere. En eso no hay que discutirlo. La población de Santiago, la gran masa de Santiago, está clara de lo que no quiere. Y también está clara de lo que más le conviene a Santiago. Nosotros no podemos seguir sacando candidatos improvisados, señores. La alcaldía, la gente le ha perdido la importancia. No le da la importancia que requiere la municipalidad. Por ejemplo, tú le preguntas a la gente cuál es la función de un regidor y la mayoría de la gente no te sabe decir. Incluso tú le preguntas cuál es la función de un alcalde y se recoge basura. Pero una alcaldía va mucho más allá. Una alcaldía es un ayuntamiento, es el representante, es el presidente de la localidad, del municipio. Entonces, lamentablemente, el alcalde que no entienda que debe estar de la mano con el pueblo... Pero ni en los partidos entienden eso, Chich. Bueno, el partido reformista sí lo entiende. Porque es que el candidato que nosotros llevamos es un municipalista. Y no porque se está candidateando ahora. Papito Cruz es una persona que viene de las entrañas de Santiago. Que ha pertenecido a la Abazaca. Que es dirigente del GOG. Que ha estado en la asociación de boxeo. Es una persona que siempre ha estado involucrado con la cultura de Santiago. Que siempre ha estado de la mano de los mejores proyectos. Pero si hoy en día nosotros tenemos cerrada la posibilidad de emitir más franja de concho. Que son un problema y que debe reorganizarse el tránsito de Santiago. Pues gracias a Papito Cruz. Cuando aquí de manera inmisericordia se estaban emitiendo permisos para crear bombas de gas. Que ustedes saben que llenaron la ciudad de Santiago de bombas de gas. Fue porque Papito Cruz, siendo presidente de la sala capitular. Fue que prohibió, paralizó los permisos de bombas de gas. Porque es que debe tener un crecimiento lógico. O sea, una persona que conoce. Y quizás en esos momentos no tenía la visión de que iba a ser el candidato alcalde. Pero es una persona que le duele su ciudad. ¿Qué pasó en Santiago? Que yo no lo he podido entender. Con el frente opositor. Porque tienen acuerdos en Moca. Tienen acuerdos en La Vega. En Montecristo. Y en Santiago no se pudo consensuar. Y entonces hemos visto. Como píchame la fácil. Porque si hay acuerdos en toda parte. Para romper al gobierno. Porque en Santiago se hizo este disparate. Las alianzas no son buenas ni malas. Simplemente son convenientes. Lamentablemente estamos frente a dos partidos. Que tienen estructuras grandes en la ciudad de Santiago. Porque realmente el partido reformista no deja de ser una fuerza local. Sí, por tanto. Como partido. Y quizás eso se complicó un poco más las cosas. Porque en las demarcaciones donde tú tienes una diferencia de fortaleza. Bueno, pues es más fácil hacer una estructura. Esa carpintería electoral. Que aquí no se pudo confeccionar. Pero de igual manera nosotros cumplimos con nuestro rol. Nosotros tenemos la mejor propuesta. Nosotros, como te decía ahorita. Tú debes medir una encuesta de los regidores. Que es muy difícil. Porque son casi 300. Entonces, ¿cómo tú vas a medir 300 personas? O sea, es un poquito complicado. Pero igual nosotros tenemos la boleta más atractiva. La boleta más plural. Llena de jóvenes, de mujeres. De personas con capacidad. De comunitarios. Que pueden representar de manera digna a Santiago. Por eso yo estoy convencido que nosotros vamos a hacer la gran sorpresa. El 15 de marzo. Y no sientan temor. Las personas van a ir a votar. Como lo hicieron el 16 de febrero. Que fueron a marcar el gallo colorado. Que fueron a marcar en la casilla 4. Por Papito Cruz y por los candidatos a regidores. El presidente de la Junta le dio un boche a todos ustedes. Que empezaron a decir. Si vamos ganando. Le dijimos, mire. Nosotros nunca dijimos eso. No. El partido reformista nunca se proclamó. Quienes proclamaron fue los que se sienten victoriosos. Y te voy a decir algo. El triunfalismo en política es peligroso. La política es una ciencia. La política es un árbitro. ¿A quién tú le dices eso? Bueno, a todo el que se siente ganado. Nosotros estamos haciendo el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Para conseguir los votos. No, no es hablando feo. Es la realidad. Porque ustedes son personas que manejan información. Y ustedes saben cuál es la posición de triunfalismo que tienen. Y eso va a traer muchas decepciones. El 16 de marzo va a haber mucha gente con la cara larga. Pero solamente en el diccionario el éxito está primero que el trabajo. Mientras muchos se levantan diciendo que están ganados. Que tienen unos números muy exagerados. Nosotros entonces estamos como la hormiguita haciendo el trabajo. Mira, en las dos últimas semanas el candidato Papito Cruz ha hecho un recorrido. Ya no solamente por los barrios. Porque les decía en un momento que la boleta de nosotros de 41 regidores se buscó un representante de cada... De 41 zonas distintas de Santiago. Nosotros no tenemos dos. Hay un solo caso en la circuncrición 2. Que hay dos candidatos que son de una misma demarcación. Y óyeme, dos buenos candidatos que están pulseando sus votos. Y han dinamizado mucho el partido en esa demarcación. Pero en los otros escenarios ningún candidato regidor choca en la demarcación que está trabajando. Lo que permite que tú vamos a tener como partido una importante votación en cada demarcación de Santiago. Ese esquema que ustedes establecieron es una cosa excelente. Porque eso te garantiza a ti la representatividad. La representación de todos los sectores. Entonces, ¿qué resulta? Cuando tú tienes esos 41 regidores buscando sus votos, nosotros no tenemos temor. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho luego del fallido intento de elecciones desde febrero? Bueno, pues entonces el candidato a la alcaldía, Papito Cruz, ha ido a visitar a cada candidato regidor con su equipo de trabajo. Y eso igual le ha inyectado un entusiasmo nuevo a este proceso de elecciones. Y nosotros vamos a participar como soldados. Para los que dicen que nosotros tenemos un 1.6, un 2%. Bueno, que me cuenten mi 2%. Que me cuenten mi voto uno a uno. Señores, la realidad es otra. Y se va a ver. Porque no es verdad que el partido reformista está de brazos cruzados. Si aquí hay una maquinaria política que tradicionalmente sabe cómo conseguir los votos, es el partido reformista. Resultado de estos procesos, Chichi, complejos por cierto, ¿sacará del escenario a algunos partidos que no tienen esa capacidad económica, de poder? Yo no creo que lo sano sea que salgan del escenario algunos partidos políticos. Yo lo que sí veo con buenos ojos es que salgan del escenario ya personas que debemos reciclarlas. Señores, no podemos seguir apostando a que la política siga teniendo las mismas caras durante los últimos 20 años. Pero ven acá, ¿cómo tú le dices que se salgan de sus empresas? No, no, no es que se salgan de sus empresas. Es que debe renovarse. Y eso es un proceso natural. Yo no digo... Es que a través de ahí es que ellos generan eso. No, mira, por ejemplo, te voy a decir en el caso de Papito Cruz. Ya Papito Cruz es una persona que agotó su periodo como regidor. Tuvo tres periodos exitosos. Bueno, pues entonces ya es el momento de que Papito Cruz asuma una candidatura al cargo. Y debe ser el relevo municipal del partido reformista en Santiago. En mi momento yo tendré que dar el paso, ya sea para... o para no aspirar y dejarle el paso a otro. O sea, para aspirar a un escaño un poquito más alto. Pero debemos pensar así, por lo menos como generación. A eso es que nosotros aspiramos. Buen presidente de partido y buen regidor ha sido. Sí, entonces... Y es un excelente candidato. Señores, Papito Cruz fue el que sacó la cara por Santiago. Cuando nosotros vimos ese debate a nivel nacional y vimos lo que estaba presentando... En nombre de la sociedad de Santiago, señores, Papito Cruz salvó la dignidad de Santiago. Entonces, ¿qué más tú quieres? Entonces, yo por eso digo, yo no tengo temor, y lo dije una vez. Como nuestro símbolo es el gallo, el gallo mío yo lo tiro en cualquier gallera a debatir. A que hablemos de municipalidad. Porque no podemos improvisar. Mira, aquí con un acuerdo con Papito como candidato. El hombre lo habían puesto a sudar fuertemente. Es que nosotros vamos a poner a sudar a quien sea. Porque es que no... Literalmente. Y no quiero sonar arrogante con esto. Nuestro candidato está fuera de liga. Nadie quiere debatir con él. Y a mí que no me vengan, que el que está arriba no debate. El que no debate es porque no tiene condiciones. Es que no tiene. Porque yo puedo estar arriba, y yo tengo la obligación de decirle a mi demarcación, a mi pueblo, esta es mi propuesta. Pero recuerda que también hay que tener una buena estructura para tú llegar. No solamente la capacidad que tú puedas mostrar en debatir, en proponer. Tú también tener la base que te lleva a ti. Mira, yo creo que es una mezcla de dos cosas. Primero, es correcto, tú debes tener una estructura. Pero recuérdate que nosotros somos el tercer partido mayoritario a nivel nacional. Y en Santiago, nosotros somos una realidad política tradicionalmente en lo que es la municipalidad. Nosotros venimos de sacar un 37% en un proceso anterior. O sea, no dejen de un lado la estructura del partido reformista. Entonces, encima de esa estructura, que con este proceso de renovación, nosotros hemos tenido muchos dirigentes que se han animado, que se han integrado de nuevo al partido, que ahora con más fe, porque quizás estaban esperando que realmente nosotros nos desprendiéramos de ser bisagra para que nosotros presentáramos nuestro propio proyecto. Y eso es lo que estamos haciendo. Una boleta llena de reformistas, donde también logramos abrir espacios para nuevos talentos que han ingresado al partido, garantizando así el relevo para una próxima contienda elegida. Máximo Castro sí debería salir, entonces, del escenario. Mira, el tema de Máximo Castro es un tema complejo. Mucha gente dice, debe salir del escenario. Pero en este momento no, porque nosotros tenemos que preparar una plataforma para hacer una transición. El tema no es que nos llegamos a Don Máximo, que es un gran roble del partido reformista, decirle, mire, nosotros queremos que usted no aspire. Bueno, y vamos a dejar esa plaza vacía. Máximo tiene un liderazgo que le ha sido exitoso, por eso tiene tanto tiempo. Y cuando salga va a dejar un hijo. Bueno, que la suma quien sea. Porque lo heredan. Pero es que yo te voy a decir una cosa, en la circuncrición... La política aquí se hereda. Pero está bien. No se gana. En la circuncrición una son nueve candidatos a diputados. Ocho. Ocho, perdón, ocho candidatos a diputados. Que aspiren siete más. ¿Por qué tú no puedes presentar una boleta con un solo candidato? Entonces, yo no puedo pretender que si yo quiero ser diputado por la circuncrición uno, tiene que salirse el único que está para que me apoye a mí. ¿Cuántas mujeres lleva usted? Ahora, si yo quiero aspirar, yo tengo que hacer mi trabajo. Punto. Creo que hay muchas desventajas también. El caso Rogelio Genao salió, pero dejó el hijo. Y trabajó por el hijo. Y ya tiene una estructura hecha. Pero te voy a decir algo. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí, en todos los partidos políticos, en los partidos grandes, salieron diputados que no eran diputados anteriormente. Nosotros tuvimos un dirigente tradicional de la circuncrición dos que se fue del partido y pensaron que el partido se iba a ir en una debata en la circuncrición dos y sacamos un diputado en la circuncrición dos. Entonces, a Alfredo Reyes. Entonces, no es verdad. Lo que pasa es que la gente quiere acomodarse. La gente quiere el comodín político. La gente quiere que a mí me señalen, que me den los recursos y que me busquen los votos. Yo creo que el que trabaja tiene un espacio garantizado. Porque el partido de gobierno tiene varios diputados en la circuncrición. Uno, ah, porque son partidos de gobierno. Bueno, en su momento trabajaron para ganárselo. Entonces, ¿por qué nosotros como partido no podemos hacer lo mismo? Y es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a presentar boletas a nivel congresual, y ustedes lo van a ver. Donde nosotros vamos a tener boletas con candidatos reales. Y nosotros vamos a aumentar la representación congresual en la provincia de Santiago. Nosotros la vamos a aumentar. Y ustedes van a ver que va a ser así. Porque el partido reformista viene haciendo un trabajo serio. Nosotros no estamos improvisando. Nosotros no estamos apostando a que las coyunturas nos van a llevar y los vientos van a soplar a nuestro favor. Tenemos que ir a la publicidad. Y desde aquí un saludo a nuestro hermano Papito Cruz y a Domingo García, que es candidato a regidor también. Dos grandes personas. Me uno el saludo. Me uno. Sí. Que siempre está Domingo al pendiente. No se han visto el WhatsApp, pero de seguro que está al pendiente. Siempre está reportando. Así que a Papito Cruz y a Domingo García, un abrazo y a todos los que están ahí. Vamos a la publicidad y volvemos. El Chichi Beliar está con nosotros en el café de Diario 55. Partido Reformista Social Cristiano. Regidor y candidato a la misma posición aquí en el municipio de Santiago, Los Caballeros. ¿Qué necesita realmente cambiar Santiago? Ustedes que llevan propuestas, la gente tiene una valoración de lo que se ha hecho, que la basura, que la imagen de Santiago. ¿Realmente Santiago tiene que cambiar algo más? Mira, Santiago como gestión municipal tiene que cambiar muchas cosas. Lo primero es que las cosas no son como tú quieras o como yo quiera, sino como deben ser. Nosotros tenemos una ley muy clara que dice cómo deben administrarse los recursos del ayuntamiento. Yo creo que las inversiones públicas de manera local deben llegar a todos los sectores, sobre todo a los sectores menos desprotegidos. Yo estoy de acuerdo con la limpieza. La basura debe seguirse recogiendo. La pregunta es a qué costo. Yo no digo que voy a dejar, que un gobierno del Partido Reformista vamos a dejar de recoger la basura. Vamos a recoger la basura y a recogerla donde no se esté. Y a sacarle provecho a la basura, no que un amigo mío, que es amigo mío, se esté beneficiando de eso. Ahora te voy a decir algo y te voy a poner un ejemplo, porque a veces la gente no lo entiende y la gente dice, bueno, es que el ayuntamiento está para recoger la basura. Y tampoco fue que le dejaron la vara muy alta con la gestión pasada. Pero es como que tú tengas un empleado en tu empresa y tú le digas, mira, tú eres el encargado de comprar el papel de la impresora. Y cada día que tú llegas, tú ves que la impresora tiene papel y dices, wow, pero qué empleado más bueno. Siempre hay papel, qué bueno. Pero ¿qué resulta? Que la resma de papel cuesta mil pesos y te la estás comprando a cinco mil. Entonces ya el tema no es que haya papel, sino por qué tú me estás comprando el papel tan caro. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. ¿Y de quién son esas compañías? Bueno, son compañías que yo te voy a decir, no conozco ningún proceso de licitación de esas compañías porque no pasaron con el consejo. Ojo, no digo que esté bien hecho o esté mal hecho. Simplemente digo, no lo conocemos y eso no pasó por allá. Evidentemente que hay una mayoría mecánica. ¿Se puede ser funcionario y al mismo tiempo tener compañía de bucánica? ¿Y dónde están los fiscalizadores, los veedores? Lo que pasa es que el consejo edilicio es un organismo que trabaja por mayoría. O sea, yo no puedo actuar a nombre del consejo de modo propio, sino que yo tengo que hacer las propuestas y las decisiones, la toma la mayoría, la votación de la mayoría en el consejo. Y lamentablemente, lo he dicho en todas las ocasiones, tenemos un consejo de regidores sin funcional, donde nosotros tenemos un incumbente que tiene mayoría mecánica. Y te voy a poner un ejemplo. En el mes pasado, días antes de las elecciones, el alcalde mandó un... ¿Memoral? No, una reestimación de presupuesto y el cierre de presupuesto del año 2019. Con una cartita donde remitía esos dos documentos y firmada por él. Pero que resulta que esos dos documentos no estaban firmados ni por el alcalde ni por el contralor. Entonces, donde tú me estás mandando un cierre de presupuesto del año 2019 con un déficit de 377 millones... ¿Qué? Que hay gente que dice, no, déficit no es pérdida. Digo yo, bueno, si tú presupuestaste que ibas a gastar 100 y gastaste 100 y presupuestaste que ibas a recaudar 100 y no recaudaste 100, ponlo como tú quieras. Mala ejecución, déficit, pérdida, ponlo como tú quieras. Pero es un déficit. Y no estaba firmado. Y yo me paro en el consejo y digo, señores, nosotros no podemos ni conocer esto. ¿Por qué este documento conlleva responsabilidad penal? Entonces, debe mínimamente estar firmado. Que cuando esté firmado, bueno, pues ya sabemos que quien envió eso es el responsable de la información que contiene ese documento. Y se lo expliqué con peras y manzanas. Sí, es verdad, usted tiene razón. Con un abaco. Sí, usted tiene razón, pero lo aprobaron. Y eso consta, los videos están ahí. Pero, Chichi, es que, mira, yo tengo un problema. Y de hecho, ayer el candidato me decía, es que tú eres muy duro. Es que no es de duro. Es que eso no es ser duro. Es que eso no debió quedar ahí. Mira qué es lo que pasa. El escenario... Porque eso es una violación a la ley. Pero claro que es una violación a la ley. Y nosotros lo denunciamos y le decimos, señores, no puede ser. Pero ya cuando eso se aprueba, gústete o no, es la mayoría. Ese es el problema de la mayoría. Lo lamentable, Chichi, es que muchas veces se queda ahí, en el consejo. No salen aquellos que son... Bueno, yo todo lo publico en mis redes. Porque lamentablemente también... Allá está la prensa, señores. Hoy hay sesión. Y la prensa está allá. La prensa está en la sesión y no lo dice. Sin embargo, salen a decir que se inauguró un parque, que se pintó un mural. Porque lamentablemente han callado a la mayoría de la prensa. Como decía el género Antón en un momento. El 90% de la prensa a nivel nacional está comprometido. Y el que diga que no, que eso no es verdad, bueno, pues entonces usted pertenece a ese 10% que no. No, el 100% está comprometido. Porque tú no estás con el gobierno, está con otro. Dejémonos de eso también, Chichi. Pero bueno... Porque nada más son vocinos los que están con el gobierno. Hay un grupo de periodistas que son objetivos. Bueno. Independientemente tengan su... Tienen su parcialidad. Tienen sus intereses también. Pero por lo menos dicen las cosas. Bueno, pero tienen sus intereses. Mira lo que yo digo. Cuando estén los otros, no van a ser los mismos. Mira lo que yo digo. Bueno, entonces en ese momento pasarán del 10 al 90. Mira lo que yo digo de eso. Que a veces se queda y se dice. Pero que eso debe tener consecuencias. Porque ¿dónde está el detalle? Que mañana viene una auditoría y así mismo, como tú dices, ¿a quién buscamos? ¿Quién autorizó nada? Porque se hace. Mira, por eso. Con toda la mala intención del mundo. Porque saben que están haciendo algo incorrecto y por eso no lo firman. Mira, a mí los servidores, hace como un año más o menos, un colega, me decía, Chichi, pero ¿para qué tú te opones? Si tú sabes que nosotros tenemos la mayoría y lo vamos a aprobar. Y yo le decía, ¿tú sabes para qué? Para que cuando haya un problema y haya que rendir cuenta de eso, nadie puede decir que yo no se lo dije. Ahora, yo mi responsabilidad no la comprometo a cambio de nada. Todos los proyectos que han pasado por esa sala o que han pasado por mis manos, si tienen un voto favorable, fue porque yo estudié, investigué y entendí que era correcto. Jamás nosotros no hemos prestado a fijar una posición a cambio de nada. Incluso hemos coincidido con algunos proyectos que se han presentado. Lo que entendemos es que son positivos para la ciudad. Y nosotros debemos ayudarlo y promoverlo, porque ese es nuestro rol. Pero cuando llegan cosas como esas, que llegan muy frecuentemente al consejo, o planteamientos o proyectos que van en detrimento de lo que es la municipalidad y el pueblo de Santiago, jamás nosotros no vamos a estar con eso. No, porque es el detalle. Por ejemplo, yo estuviera ahí, lo primero que voy es someter al colegio de contadores, al que tiene que firmar eso. Y cosas como esas. El problema es que yo puedo preparar un documento y poner el nombre de ustedes, o demandárselo a quien yo quiera, que no es responsable de eso. ¿Cómo podemos nosotros compactar lo que hacen los representantes, que veo que con los diputados se hace muy bien, de que lo que el partido piense sea lo mismo que se ejecute allá adentro? Porque nosotros tenemos como un desfase ahí. Que eso es un arrocomango. Yo creo que, y esa es una posición muy personal, yo creo que, y lo dije, si mal no recuerdo, en mi primera intervención en el Consejo de Regidores en el año 2016, yo decía que mis expectativas como nuevo regidor era que nosotros soltáramos las banderas partidarias y que abrazáramos la bandera de Santiago. Yo creo que sí hay situaciones o temas que se presentan en el Consejo que son meramente políticos. Que son, por ejemplo, elegir un presidente del Consejo, elegir un bufet directivo, son asuntos meramente políticos. Que sí, yo entiendo que deben manejarse con una línea partidaria, con una estrategia partidaria que beneficie al partido. En eso sí. Ahora, tomar decisiones sobre la municipalidad, yo creo que por encima de las decisiones partidarias debe preparecer primero la sensatez y segundo, el bien común. Entonces yo ahí, por eso te digo, el tema de que las posiciones siempre deben ser políticas, no necesariamente. Hay situaciones que sí, pero yo creo que Santiago se merece mucho más. Pero mira cosas como estas que se dan. Muchas veces el vocero se reúne y decide. Eso no puede ser. En Centroamérica, por ley, en casi toda Centroamérica, una ley hay que verla en varias secciones. ¿Tú sabes por qué? Porque tú me estás hablando de ese tema, que es un tema de contabilidad. Que tú eres abogado y no la conoces. ¿Qué es lo que debe mandar ahí? Que Chichi lleve eso y vaya y me diga a mí que soy del área y me diga, analízame porque estoy viendo el número en rojo. Y que Chichi llegue con el equipo técnico de contadores, economistas, financiistas del partido y diga, eso no sirve porque esto, esto, esto. Que haya pasado por un filtro. Mira, Edison. Que para eso son los frentes de los partidos políticos. ¿Para qué? Porque tú no lo vas a saber todo. No, no. Las cosas legales. Exacto. Entonces, yo me llevo el documento, le pido al presidente del partido que me reúna el comité económico para nosotros ver eso porque yo estoy viendo que ahí hay unos números rojos. Las personas que han tenido la oportunidad, y qué bueno que las sesiones se graban porque todo está grabado. Y yo quizás como abogado me cuido mucho de documentar todo lo que hago. Yo he sido un crítico, yo solamente voto por los informes que llegan a ese consejo de las mismas comisiones de los regidores cuando son asuntos que yo entiendo que son propios de los municipios de escasos recursos. Por ejemplo, una solicitud de un contrato de arrendamiento. Bueno, coño, tú estás poniendo una gente que está ocupando un terreno para que tenga su contrato de arrendamiento. Primero, es un ingreso para el ayuntamiento porque va a pagar la anualidad. Y segundo, tú estás dándole una oportunidad a una persona que tenga por lo menos su contrato de su propiedad. ese tipo de cosas yo siempre estoy a favor de eso. Ahora, los informes de comisiones, es muy difícil que yo vote por un informe porque los informes llegan dos horas antes y te lo leen nada más el dispositivo y ahí tú lo apruebas o no. Yo digo, señores, yo no estoy ni en contra ni a favor de los informes. Es que deben ser discutidos previos. Entonces, yo tuve la oportunidad de presidir la comisión jurídica el año pasado. Los informes, yo los preparaba y antes de llevar la comisión, por lo menos una semana antes, yo le mandaba copias con acusos de recibo de cada informe a cada bloque y tengo la constancia de acusos de recibo. Y una vez se pararon a discutir un informe y le dije, usted no puede discutírmelo aquí porque yo se lo entregué. Hace una semana. El problema es que la gente no estudia, no revisa. Entonces, yo he sido coherente con eso, por eso yo, lo que yo no conozco, yo no lo uso. Ese asunto aquí de estar mandando cosas a cocinar hay que dejarlo porque esos son parlamentos y eso viene de hablar. Ese espacio ahí porque la gente no puede, ah, que yo voy para un asunto que tengo que hacer otra cosa. Usted tiene que estar ahí. No, aquí no se debate. Yo creo que aquí no se debate. Mira, aquí las sesiones deberían iniciar a las 8 de la mañana hasta que termine. No puede ser que haya que comience una sesión y que no sobra. Y al que haya que darle una pecocia. No, eso no. No, jamás. Oye, en China los debates son fuertes. Pero lo que quiero decir que eso viene de hablar, parlamento viene de hablar, de hablar. ¿Eso es igual que la rendición de cuentas? En España se van a la trompa porque no es el monólogo que hace aquí. Cuando el presidente va a los miércoles, mañana va el presidente a debatir, a rendir cuentas y le van a preguntar. No es monólogo que hace aquí. Eso termina bien o termina como la fiesta de los monos. Nosotros jamás vamos a llamar, a incitar a la audiencia. Yo creo que debemos aprender a debatir, a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero presentar propuestas. Y los partidos tienen el gran reto de que las personas que presenten a cargos electivos tengan la suficiente capacidad para entender y ejecutar eso. Es broma, pero las cosas hay que debatirlas y hay que escucharlas a todo el mundo. Publicidad, ya bueno, el señor, es broma lo de las cosas, pero hay parlamentos donde se aman tremendos brollos. Vamos a la publicidad. Tomás Belial del Chichi, así le conocemos. Es regidor, candidato a la misma posición, Partido Reformista Social Cristiano. Ha estado trabajando en tu demarcación, cómo ha estado este trabajo. Así como tuviste, cómo se manejó el proceso, hubo colegios electorales donde estaba funcionando perfectamente el sistema automatizado y ahí se contan en algunos boticos. Hay que trabajar entonces, buscar fortalecer algunos lugares donde los votos no estaban presentes. Es muy difícil tú determinar a esa hora, tú podrías quizá en alguna mesa que se contaron, bueno, estos eran los números a esa hora, pero no había votado ni un 10% de la población, o sea que faltaba mucho camino por recorrer. Había un candidato que no pudo, él ni él mismo pudo votar, dijo que estaba ganando. Bueno, nosotros, sí, nosotros vimos la realidad de nosotros y de verdad que estábamos muy contentos con los resultados que estábamos viendo porque nosotros teníamos un levantamiento de cada persona que iba a votar con nosotros y ya nuestro padrón personal ya había, estaba bien avanzado, la gente se había motivado ahí y teníamos la expectativa de que iba a aumentar y que íbamos a completar la meta. Ahora, con la suspensión de las elecciones no ha dado tiempo para dar ese paso, no dar ese paso atrás, sino pararnos, replantear y reestructurar nuestro trabajo, lo que se va a traducir en que nosotros vamos a aumentar la votación. ¿Con cuántos votos gana? Eso es muy incierto, mucha gente me pregunta eso, tú puedes ganar con 300 votos como puedes perder con 3.000, porque es que va a depender primero de la votación de la cantidad de personas que vayan a votar y los porcentajes que saquen global los partidos políticos. Con sus alcaldes. Pero nosotros hemos recibido el apoyo de muchas personas que en aquel momento no tuvieron tiempo de acercarse y para mí es muy satisfactorio. Mira, ayer tuve una reunión con un joven casualmente que me decía, mira, sin yo conocerlo me llamo, yo quiero apoyar a tu candidatura porque tengo buena referencia de ti, te he dado un seguimiento y qué bueno. Entonces yo digo... ¿Estás en la 1? En la circuncisión 1. Es muy satisfactorio porque los políticos tenemos que salir a buscar personas que nos apoyen. Pero cuando las personas se te acerquen a ti para apoyarte de verdad es porque algo bien estamos haciendo y qué bueno. A Chichi el dirigente político no el candidato. De verdad que yo no entiendo la situación. Yo he visto y le he estado dando seguimiento porque se ha dado algo como extraño con Cerullo. Pero este es el dirigente político no el candidato ni nada. De que hacemos eventos con unas participaciones que yo me quedo sorprendido. ¿A qué tú estimas eso? ¿Fue porque pasó? ¿Porque benefició a alguien? He visto actividades bien nutridas. Mira, te voy a responder de una manera para que tú lo interprete porque tú eres una persona... Ambos son personas que considero brillantes. No acostumbro a emitir opiniones de otras parcelas políticas porque cada quien tendrá sus interioridades y no me gusta pecar. Pero te quiero decir en la capital en el Distrito Nacional por primera vez en la historia el PSD sacará cero votación porque no va a presentar candidatos. Y es muy cuesta arriba tú entender cómo una persona tiene el poder de decirle a un partido renuncia a tu candidato alcalde renunció al candidato alcalde era más fácil poner a cualquiera a aspirar. que tú haces que 37 regidores renunciaran con su suplente. Ahora veo que tampoco van a presentar candidatura congresual al parecer es un tema que se está debatiendo. Lo que te quiero decir es que hay una persona que tiene el control absoluto de ese partido. Entonces, si es una persona que tiene el control absoluto de ese partido ¿por qué lo tendrá aquí también en Santiago? Y con eso te respondo la pregunta. Entendido, magistrado. A buen entendedor pocas palabras bastan. la posibilidad que lo que Frederick nos dice ¿qué pudiéramos nosotros ver en esta nueva gestión? Porque en verdad fuera del espejismo que nosotros estamos viviendo la participación, la representatividad, lo que debe ser un órgano como que y perdón porque tú eres parte de ese órgano, yo creo que esto ha sido lo peor de lo peor. Es una experiencia muy agridulce estar en el Consejo de Elecciones con la manera que lo han puesto. Yo me siento muy satisfecho con el trabajo que he hecho. Yo estoy convencido de que yo he representado mi ciudad de la manera más digna y todo el que ha tenido la oportunidad de ver mis participaciones en el Consejo y las posiciones que he fijado de verdad que pueden dar testimonio de eso. Yo estoy convencido de que tú no puedes vanagloriarte cuando tú vas sino tú debes hacer un relato de lo que viviste cuando regreses. Y en este momento yo estoy regresando de una gestión en la que yo duré casi cuatro años trabajando en el Consejo de Elecciones y me siento muy satisfecho por eso estoy convencido que voy a contar con el favor del voto de los municipios de la Circuncrición 1 porque no porque yo soy chiche y soy el mejor sino porque realmente la gente ha visto que hemos hecho el trabajo como debe hacer si hemos representado la ciudad. Yo te decía que es agridulce porque da mucha pena no es lo que yo quiero para mi ciudad y no es lo que debe ser para Santiago pero tenemos que seguir echando el pleito estamos apostando para que podamos lograr adesentar eso por eso Santiago necesita un cambio desde la cabeza tú puedes ver un cuerpo humano caminar sin un pie sin dos piernas incluso sin dos brazos pero tú nunca vas a ver un cuerpo humano sin cabeza. Tú sabes que yo eso que tú dices qué bueno que tú fueras honesto porque eso es lo que sucede es una cosa que da vergüenza pero Edison el único regidor que en todas las entrevistas que hoy dice que tenemos un consejo infuncional soy yo como lo he dicho aquí varias veces el consejo es infuncional entonces lo que más apena es que cuando yo veo por ejemplo en los escenarios como el CES los partidos promoviendo cosas cuando elementos como eso se deberían trabajar y desde los partidos se promueven a gente que lo que van es a eso porque es el elemento los partidos políticos deben definir quienes son las personas que van a representarlos en los cargos electivos por eso yo estoy convencido y le pido al pueblo de Santiago que me conoce al que no me conoce que pueda tener la oportunidad a través de mis redes Chichiveliar tanto en Facebook como en Instagram y Twitter que puedan seguirme en este 15 de marzo en la casilla 4 del partido reformista marcando en el recuadro número 2 de los regidores de la sustitución 1 y esta era Tomás Chichiveliar pensé que estabas en la 3 me ubiqué en la casa de tu padre no sabía que era de la 1 yo soy de los jardines metropolitanos soy nacido y criado en los jardines bueno buena suerte señores esto hay que cambiarlo pero es quitándonos la caretica y quitándonos los velos porque aquí hay gente que ustedes lo ven que andan promoviendo cosas pero van y proponen a gente ahí adentro para que vayan a hacer negocio y si en verdad se creyera en la transparencia usted le entrega la representación a alguien que tenga valor y que tenga principio para votar por Chichiveliar simple usted va con su cédula bien tempranito le van a entregar una boleta un poco grande en la casilla 4 del partido reformista el único la única casilla roja el gallo colorado en los regidores usted simplemente va a marcar la cara de Chichiveliar Tomás Belial en el cuadro número 2 de los regidores del partido reformista le manda salud con eso ya está automáticamente le manda salud un amigo suyo el diputado Rafael Santos Nave Francisco mi hermano es un hermano un gran amigo un gran hermano señores muchísimas gracias a Chichi esta gente son vinculados al soporto igual que el diputado Francisco Santos Nave y está en sintonía así que un abrazo para él muchísimas gracias gracias por la sintonía Fran Rodríguez Edison Meléndez todo este equipazo que trabaja para que ustedes reciban el mejor de los programas que se realizan en este país no lo digo yo lo dicen los números nos vemos mañana a las 7 en punto otra vez bye bye